Música Buenos días amiguitos del GTA Y bueno estamos aquí pues eso, en GTA San Andreas como siempre Y que vamos a hacer hoy, pues bueno vamos a seguir con las misióncitas de esta isla Que como ya sabéis en el capítulo anterior nos saquemos el carnet de conducir Ahora se supone que soy un conductor perfecto No rayo los coches, no me topo con nadie No robo coches Y bueno pues eso, vamos a seguir haciendo las misiones de esta isla Lo primero que me ha salido es comprar este coche Coche, una venta de coches vamos Un concesionario que no me salía el nombre Pues eso, hemos comprado el concesionario Y luego ahora lo que tenemos que hacer es pues volver otra vez a CV Que son las misiones mías de mi casa De mi trabajito De mi, joder, mi garaje Joder, que no me salen las palabras hoy Y bueno pues, uuuh, vamos a ver que toca ahora Vale, me han dado una especie de coche de James Bond Que dice que si llego a un punto de todas las que se están marcando en el mapa Ahora mismo con blanco pronto Se me actualiza la posición del otro vehículo Que es el que estoy siguiendo Uuuh, por aquí Se me actualiza la posición del otro vehículo Y me dice donde está en el momento Así que pues lo que tengo que hacer es eso Tipo James Bond Seguir a la otra persona en kart Y encontrarla Ya lo que no sé es lo que tengo que hacer exactamente Cuando la encuentre Pero creo que tengo que matarla O romper el coche o algo Del estilo como siempre Y bueno pues eso Es una mujer porque lo he visto en el vídeo Pero no, no sé el porqué de las cosas No sé porqué tengo que hacerlo exactamente No me enteran, vamos He visto el vídeo pero no me enteran Está ahí el coche Lo estoy viendo moverse Ahora me salgará un Circulito, bien Ahora vamos a ver por dónde estás Uuuh, qué saltazo Ahí está Vale, he llegado pronto a su altura Vamos a ver si Supongo que habrá que meterle un par de palos What is your problem? Pues que, eh Problem que tengo que pillarte Ni más ni menos No es que tenga un problem contigo personalmente Pero, eh, qué pasa Parte de atrás para hacer que Gire sin control Ah, pues vale, sin problema Vale, ya Me pego más a la parte de atrás Estoy quemando ruedas No sé si lo veis Voy a girar la cámara Estoy aquí quemando ruedas detrás de ella Bueno, vamos a hacer que gire sin control Eh, ha salido ya Por favor, sal ya Que salgo ya Mírala Bueno, pues tenemos que esperar a que salga Yo voy a ayudarle un poco Pegándole unos topetacitos Venga, sal Míralo Y estos cotillas Venga Ya Uy Pinche cabrón Eso es lo que faltaba Que me llegara ahora la poli ¿Cuándo he tirado? Ah, mira, bien Nada a la vuelta Y no me da ni cuenta Vamos a la vuelta Pinche cabrón Ah, vale Sí, sí, sí Sé que estoy cerca Vamos a ver Tengo que pegarme al culo Para que gire sin control Bueno Nos pegamos al culo Para que gire sin control No damosle golpe Sino Empujarle A ver Por eso querían que me sacara El examen de conducir primero Supongo Voy a hacer una cosa parecida A la de El examen de policía Dios No quiero pisarlo Otra vez Solo lo había alcanzado Hola Eso sí Es un giro sin control Sí No sé cómo Tuerce tan bien Ese coche Pero vale Vamos a seguirlo Joder Solamente quiero Pegarme al culo Y estoy ya con el coche Hirviendo A ver Más giro sin control Que ese A ver Me voy a bajar del coche Porque Ah vale Sí Ya 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 vuelve a la circulación Y yo aquí bajándome del coche Muy bien Vamos a ver Otra vez Con el coche de Javon Vamos a ver No Oh man Sí justamente Lo que yo pensaba Eh Yo por allí Yo por allí La he visto De reojo Venga a ver Ahora por donde Para donde Parante No te pegue No pegue No Madre mía Y lag Encima de todo Lag Eh Venga Fíjate un poco más Y frenos Torcemos Bien Curvarras A la izquierda Esto parece un juego de rally En vez de un juego de Venga Esta persecución Está duradando más de lo que debería Seguro Eh Que he hecho Mierda No sé a que le he dado Ah vale Las visiones a la V La cámara Hostia No había tocado eso nunca Eh A lo mejor me acostumbraría incluso al otro modo Pero no es cuestión ahora mismo Vamos a ver Joder En serio Venga A ver Gira descontroladamente ¿Se me escapará? No se me escapará Llevo una estrella de policía Vale Está ahí Ah No corre mucho su coche Mi coche parece que corre mal Pero Ella tiene bastante mejor manejo Eh Con manejo me refiero a que le han metido más Más realismo Que a los demás coches A la hora de manejar A ver Nos pegamos al culo A ver si gira descontroladamente O giro yo descontroladamente En vez de ella Si En vez de girar ella descontroladamente Es que soy yo el que gira descontroladamente A ver ¿Para dónde vas a tomar? A ver Ahora que va a hacer ella Porque su ruta creo que es pasar por aquí Pero Ella no va a tomar por aquí tan fácil Porque no está A ver Ahora toma por el otro lado Y va a ir torciendo para este lado Porque quiere venirse a este lado A ver ¿Qué coño hago con ella? Vamos a ver No te cargues el coche Hijo Hijo Ya verá Ahora me recargo el coche y me mato Vale Necesito un coche Si o si Corre 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 Tú puedes Vale Ha dado la vuelta Bien Muy bien Necesito tirar un coche El coche este va a ser el que menos vueltas va a dar A la hora de Cogelo Por favor Y ahora me pillará la policía Madre mía Que lentico que eres Se me va a escapar el rastro Vale está aquí Aquí Sigue 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 Sé que está aquí cerca Si No la estoy viendo Pero sé que está aquí Ah mira Toma por aquí Abajo Vale Perfecto Vamos a ver Dios santo Dios Que leñazo le he dado Pobretico Ese podría haber sido yo Que voy en la moto Esta isla no tiene salida No sé por qué ha bajado por aquí Pero bueno Me da ganas de romperle el coche Con una pistola Es lo más Sensato De hacer Y lo más rápido Pero bueno No es la misión esa Pues ya está Venga ya Que su coche va más rápido Tiene print Tope Files Ahora sí No En serio Había que toparle por el lado Ya está Mirala Ahí va La tiga Ya está Todo esto es para esto Para robarle el coche Madre mía Vamos a llevarlo al garaje de San Fiero Venga Por lo que tú quieras Bueno Pues ya está Hace un topelazo por el lado Y ya está Bueno pues ya está No me voy a calentar la cabeza Con las lógicas del juego Ahora lo que espero Es no cargarme el coche Antes de llegar Que no baje ninguno Es un loco por aquí Como he bajado yo Por ejemplo ese Bien Y ahora pues Si vamos por nuestro carril Creo que iríamos mejor Ido Vamos a venirnos aquí Y tirar para allá Y llevaremos el coche a San Fiero Estoy un poquito sin palabras De la locación Sí la misión Pero bueno A ver A ver Carril rápido Carril lento ¿Por qué estoy todo En el carril de la izquierda? Id por la derecha Dejad el carril De la izquierda Para adelantar Hijo O qué pasa Que en América No funciona igual Madre mía Venga A ver Por aquí paso yo Dejadme pasar Por favor Que tengo más prisa Que vosotros No tengo prisa La verdad Pero tampoco quiero Tirarme todo el gameplay Bueno No voy a pagar En el peaje Obviamente No voy a tirar Todo el gameplay Haciendo Esta misión Tengo que ir al garaje De San Fiero Vale Ya conozco las calles Sí Vale Pues entonces Uh Un lagazo Eso ha sido el Fraps Era al pasar el túnel La calle de la derecha Todo recto Si no mal recuerdo Que vamos Si lo recuerdo bien Porque toda esta calle Me la conozco ya Más o menos al derillo Y sería esta calle Bien Perfecto Por aquí Ahí estamos No quiero toparme de frente Con nadie Vale Ya está Bueno Pues ya está Ya llegamos a casa Ya terminamos esta misión Y nos ponemos con la siguiente Yuhuuu Bueno Esta misión Por si no lo sabéis En la segunda No voy a poner Como lo he pasado La primera vez Porque me Me he quedado sin coche Y muerto Entonces pues Para que lo sepáis Para que no os penséis Que soy un super pro Que se lo pasa todo A la primera Esta misión Le he pasado a la segunda Y bueno Vamos a ponernos por aquí Yuuu Ahí estamos Vale Creo que lo que ha pasado Es que El coche que he robado Ahora se encuentra En la sala de exposición No se sea allí En lo que hemos comprado Antes en el Wong Vamos a mirarlo En un momentito No pegues El botón de corre Del Minecraft Y esto es diferente Es el contrario No pegues Y bueno Supongo que ahora El coche que hemos robado Que es el de la palla esta Ahora lo podemos encontrar aquí En la sala de exposición Se supone Y bueno Por lo que estoy viendo Pues justamente Ahí lo tenemos El coche que hemos robado Supongo que me saldrán Más misiones de esas De robar Y pues tendremos Más coches de exposición aquí Y esto pues es mío Los 5.000 pago Eso pues supongo Que será Por donde la venta De algún coche Y pues ya está Vamos a hacer la siguiente misión Que supongo que será O robar otro coche más No me pille ferrocarril No, monorail Para No, no Monorail Ferrocarril Para Para poner más de la exposición Supongo Vamos Vamos a ver Vamos a por esos carros Si lo dice Méndez Porque esa era la voz De Méndez Pues perfecto Eh Viene detrás mí Ah, sí Viene conmigo Vente Méndez Vamos, sube Como mi mierda ¿Qué dice? Eh, eh, no, 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 no Eh, eh Bueno, os dejo escuchar Leer Oh, sí Ella es realmente Llega su cabeza A esta cosa de negocio Eso es bueno Ella siempre ha sido La cabeza de la familia Si se puede salir A la gato Y hacer algo de ella I think she's aiming To make something out of all of us Eh Yeah, she's the mom of the family now Eh, who's this truth guy, Holmes I don't think he's wrapped too tight He just sees everything from a different perspective That's all At first I thought he was just another acid casualty fruitcake But some of the things he say I don't know, man It ain't all bullshit Hey, you're going to become an alien hunter, Holmes I'll take a rain Check on that Uy, fallo técnico Le he topado a la poli Eh, bueno Eh, estoy yo pensando Mientras vengo A este sitio Primero vamos a hacer la misión Y después Digo mis pensamientos Eh, ¿qué tengo que hacer? Bueno Uy Que derrapazo he hecho ahí Hardcore ¿En serio? Vale, estos coches ya van turbo Eh, supongo que tengo que seguir a Cesar Mantente cerca de Cesar ¿Cómo era para el turbo? Oh, ya, ya he descubierto el turbo Oh, Dios Qué bueno Ahora, páralo Páralo Uh, páralo Dios, qué bueno Coches con turbo Yiii Me lo cargo Me lo cargo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué cosa más rara esto de tener turbo Uh, flipa Eh, me estoy pasando No estoy haciéndole caso a A, a, al indicador A ver Vamos a esperar a que venga este Dios Qué mola eso del turbo Vamos a esperar a que venga Le he adelantado No sé qué es lo que ha dicho Pero vale Eh, debe de estar cagando Mi mierda Entend No sé lo que no Eh, vale Tengo la estrellada de poli Uff 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 ¿Dónde vas? Nuestro talla Oh, Dios Qué leñazo me ha metido eso Nuestro talla Te ha sentido contrario, mijo Vamos, eh Vamos a ocuparnos Quiero Ah, no me queda turbo Bien, luego ha estado todo Vale Pues nada Eh Dios Leñazo Nitro Nitro El nitro ahora Vale, el nitro lo he gastado yo ya Es que he visto que cuando él ha saltado en el vídeo El vídeo, supongo, lo he cortado Ibo con el nitro Por eso lo he gastado yo antes de tiempo Cuidado A ver, ¿dónde coño va? No sé, en serio No, no veo la finalidad Yo ya hubiera llegado al taller Y lo hubiera metido Eh, eh A resguardo Pero bueno Vale No Eh, por aquí Bueno, parece que no va muy rápido Si hubiera ido rápido Ya me hubiera perdido ese siglo Venga Hostia, cómo mola el coche con el nitro Ok, Season Eso es suficiente Vamos a traer estos coches Volvamos a la garganta Ok, Season Eh, sé una rápida ruta Hola, coche ¿Vamos a volver a la puta idiota? Me la he dicho idiota La poli seguro ¡Vamos a la puta roja! ¡Hala! Leñazo Hostia, terrible ¿Qué coño ha sido eso? ¿Cómo va a volar el coche? Eh, un atajo Pero el tío está dando más fuerza Que un tonto Dios, cómo corren los coches estos Eh, pero Yo te sigo, hombre Esto claro, los ingleses que lo entiendan O la gente, bueno, no es los ingleses Sino los que os entendéis El inglés Eh, y estéis jugando al mismo tiempo Podéis hacer las dos cosas al mismo tiempo Yo si me paro a leer los carteles Pues ni de coño Venga, marcha atrás, marcha atrás Venga, ¿para dónde estás? ¿A dónde tomamos ahora? ¿Para allá? Vale, pues para allá Yo estaba ahí preparado Para cualquier lado Eh, bien Nos metemos por zona prohibida Perfecto Bien Un salto Perfecto Yo no lo voy a hacer, obviamente Venga, al garaje Vamos Ay, por Dios Qué por culo da el tío este Lo fácil que hubiera sido Llegar al garaje de un cuarto de hora Pero bueno Mala Bueno Ya está Dos coches más Supongo que estarán en las pasitas Y eh Ha sido una pedra Porque ha llegado su coche nuevo Y el miecho por Bueno ¿A cuánto tiempo nos queda? A todo esto Nos quedan cuatro minutos No sé si dará tiempo a hacer algo Vamos a por la siguiente Vale No he visto el video No he visto el video Sube el coche de César Con César Conducen la muelle Vale, el muelle está aquí al lado Eso no tiene pérdida Eh Si, si Cuanto más gente se atraviese Además Si no mal recuerdo Se bajaba por aquí fácil Aquí estamos Sí Ahí la de conducción Aumentando Y no estoy haciendo nada Vale Eh, eh Cuidado Vale Vale Por aquí He llegado el muelle ya Si Si Yo sabía que llegaba aquí fácil Vale Eh Aquí ¡Wiii! ¡Eso es el船, CJ! Vale Voy a cerrar el muelle Dime un segundo ¡We'll be! Vale Tenemos que V para La visión V para cambiar la visión Venga Vamos a aprender a manejar la cámara Eh Esto Girar, girar Eh Supongo que subir y bajar Vale Y ahora subir Eh Si esto es bajar Pero subir como Al espacio Vale Tengo que Se supone que va uno marcado con el spray Pero no está marcado No hay ninguno marcado Así que tenemos que probar los tres Porque se supone que viene algún coche O algo dentro Que es lo que necesitamos nosotros Coche ahora para el taller Para nuestro nuevo adquisición Así que vamos a bajar así Vale Así Y V para soltar Pues claro Venga Pero sube un poco más Vamos a dejarlo bien Que si no César no lo quiere Ahí estamos Espera V, V Estoy dándole a V V, V Vale Le tendría que dar con el otro No era el primero Obviamente Recojo otro contenedor Vamos a subir el cable Al espacio Sí Vale Pues el espacio se recoge Al shift Se baja ¿Qué más quiero? Aquí Bajamos Se conecta Bien Subimos Torcemos Todo aquí todo un tirón Cuidado con los coches Lo voy a tener poco Venga Sí Vamos a aprender a manejar esto divinamente Bajamos 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 Está Vale Bail Bail Ahora Coño No me salía Dime que no es Segundo coche tampoco era El otro coche Sí Pero no era El que quería Vamos a ver Qué coche quiere Ahora Han salido dos coches chapurreros Supongo que este será un poquito majo O Como es un juego así Muy por saquero Pues lo mismo Es otra chatarrilla Peor todavía que las dos anteriores Un poquito más para arriba Ahí Agárralo Bien Vamos para arriba Vente para acá Dámelo ya Fuerte para acá Venga Madre mía Qué lenticaba esta grúa Bueno Por lo menos Deja el coche Si asado Lo dejas medio de las vías Muy bien Y vamos a ver Que supongo que bueno Esto ya sin más narices Ahí está Ahí se queda DJ Puedo hacer Con alguna ayuda Si no estoy hablando Porque supongo que Estoy aquí muy concentrado Con la grúa Ya he matado a dos A ver si consigo matar al tercero Y ya está No sé por qué me he quedado callado Ahí está ¿Ya? Bueno Supongo que si dejo a Bien más coche Eh Voy a toparle con un coche Sí ¿Por qué no? Hey Puedo hacerlo ahí Podría hacerlo con la pequeña ayuda CJ Si subes un poco el coche A lo mejor Podemos conseguir algo Bien Eh Sí Sé que está tocando el timbre Pero A ver Paramos el timbre Si consigo matar a esta gente Que César está que muere Pues mejor Madre mía ¿Por qué no ves algo? Gilipollas Madre mía Qué tonto que soy Estoy ahí metándolos con el coche Ya ¿Quién viene? Es que no los veo Vaya Bueno pues nada En el próximo gameplay Resolveré el problema Eh Me vas a matar también Vaya En el próximo gameplay Nos pasaremos esto Ya sé que puedo bajarme de la grúa Eh Me he dejado el coche De aquí con el irmán Bueno pues nada Eso Que para los que me ven por la mañana Buenos días Para los que me ven por la tarde Buenas tardes Para los que me ven por la noche Buenas noches Para los que están cayuyendo Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De GTA San Andreas Llueva o no llueva O caiga el trono O no caiga el trono Si os ha gustado el vídeo Dadme un res y like Que sabéis que me alegra el día Como siempre Y bueno Eh Contentito ya Por mis suscriptores Que está subiendo Como la espuma Y poco más que deciros Respirale Chao chao